Todo esto que ustedes ven aquí se convertirá en el Casa Costanera, el primer Fashion Mall de Santiago. Será un centro comercial de cuatro pisos de altura y con cuatro subterráneos que abrirá sus puertas en abril de 2015. Por el momento las obras van avanzadas en un 40% y aunque solo se vean obreros, aquí va un adelanto de lo que será ese Casa Costanera. 100 tiendas dedicadas al retail y locales gastronómicos y de entretenimiento. Un proyecto para el que se han destinado más de 100 millones de dólares y que espera atraer a marcas que aún no han pisado suelo chileno. Viviría también muchas en etapa de conversación todavía. No han salido a la luz. Pero sí hay otras que sí. Dentro de, tú estamos hablando de, por ejemplo, una zapatería como Castañer o una zapatería inglesa de hombre. Bueno, Castañer es de mujeres, una zapatería inglesa de hombres como lo es Globe, por ejemplo. Tenemos marcas que ya existen en Chile, pero que son muy apreciadas por nuestro segmento objetivo. Y el calzado precisamente de Ispunta. Atendiendo a los últimos datos de la Cámara de Comercio, el sector creció en junio 13,7% interanual. Sin embargo, las ventas en vestuario aumentaron en ese mes un 4,1% en un año, lejos del 18,4% de junio de 2013 con respecto al año anterior. Datos no demasiado optimistas si sumamos el sorprendente IMAFEC de junio, 0,8% en 12 meses, afectado sobre todo por la caída del consumo. Si bien, como dices tú, tal vez son cifras que uno podría pensar que pueden desalentar, la verdad es que en el escenario actual que estamos, yo te digo, no se refleja. O sea, no lo vemos así, al revés. Es impresionante la cantidad de marcas. Muy interesante. Bastante conocidas en el fondo, sobre todo, por ejemplo, muchas marcas europeas, inglesas, marcas españolas, marcas francesas, bueno, y marcas estadounidenses que están buscando entrar a nuestro mercado. Hoy día este proyecto está con lista espera para poder entrar. O sea, tenemos un sobrecupo de alguna manera, tanto de marcas que ya operan en Chile, como marcas que les gustaría entrar en operaciones, de hecho, a Latinoamérica. Y entre sus primeras estimaciones... Esperamos en el primer trimestre, cerrar nuestro primer trimestre con 350.000 visitas mensuales. Esperamos cerrar el año 2015 con 500.000 visitas mensuales. Y ahora solo queda esperar abril de 2015.